¡Hola! Antes de continuar con la explicación de las actividades, quiero agradecer a ustedes, padres de familia, por el apoyo que hemos recibido y el apoyo recibido precisamente en la clase de inglés. Gracias a los niños por estar pendiente, por estar atentos, por estar muy juiciosos en mi clase. Realmente lo aprecio demasiado. Ahora quiero explicarles las actividades de esta semana. Recuerda ver este video con tus hijos. Algunas indicaciones están en inglés. La fecha de la entrega de las actividades es para el próximo viernes 29 de mayo. Recuérdalo, agéndalo para que no te olvides de enviar sus evidencias. Tendrán tiempo hasta el mediodía, hasta las 12 del mediodía, para enviar todas las evidencias de las actividades. Espero que tengas un muy buen proceso en su desarrollo. O sea, hazlas con tiempo para que puedas aprenderlas, para que puedas tener una muy buena pronunciación. Recuerda, las actividades están hechas con un solo propósito y es que tú puedas aprender en casa. Primera actividad. ¿Recuerdas el devocional de esta semana? ¿Recuerdas la historia del pastor y sus ovejas? Recuerda que te dije que el pastor representa a Jesús y las ovejas nos representan a nosotros. Entonces, ¿qué vas a hacer en casa con el apoyo de tus padres? Vas a escoger cualquiera de estas cosas que te voy a mencionar. Un maquillaje, una máscara, un antifaz puede ser. La idea es que tú te representes como una oveja. Y con el apoyo de tus padres van a grabarte. Y vas a aprenderte esta frase en inglés. Te pido por favor que tengas muy en cuenta su pronunciación. Repásala con muy buen tiempo, bien pronunciado, para que puedas lograr una muy buena pronunciación. Jesús es mi abogado. Jesús es mi abogado. Ok? Ok? Jesús es mi abogado. 2 Actividad. Write in the notebook. Ok? Write in the notebook. English? Notebook. Recuerda. Write. 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 Fear Activity. Fear Activity. Con el apoyo de tus padres realizarás un video. En el video debes usar la palabra o la pregunta How many? Con su respuesta there is o there are. Aquí realizaremos un ejemplo para que tú lo hagas en casa con tus padres. Hola Camila. Hola Leca. Hola Leca. How many flowers are there? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. There are nine flowers. How many computers is there? There is one computer. Four. Activity. Four. Chicos, la cuarta actividad la realizarán observando la imagen del libro de esta página. Page twelve. Van a contestar las preguntas que a continuación observarán. ¿Listo? Van a copiar cada pregunta en su cuaderno de inglés y responderán referente a las imágenes que ven aquí. ¿Ok? A los objetos que se ven en esta página. ¿De acuerdo? Esa es la cuarta actividad. Ok. Hemos terminado con todas las actividades de esta semana. Por favor, ten en cuenta las recomendaciones que te hice al inicio de este video. Recuerda que en los videos debes tener una muy buena presentación. Recuerda tener una muy buena pronunciación. Ah, otra cosa. Por favor, rectifica que lo que estás escribiendo en tu cuaderno de inglés lo estés haciendo bien. Ahora tienen los videos para que puedas chequear, para que puedas corregir oportunamente. Ok. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Bye, bye. mehr Sports 10 10 11 12 12 11 13 12 15 15 16 ¿